Ok tengo, bueno esto no es mi voz, pero estoy usando un programa, pero no, ok montaré mi voz real De hecho este video lo hago para que todos vean cuando tengan 50 suscriptores o 10 suscriptores No, mejor 50 para hacerle preguntas y respuestas más bueno Bueno, ahora estoy en Un canal, espero que no grabe mi cara Como ven no tengo ningún suscriptor, solo tengo 3 videos y listo a las producciones que no son, una es mía, además son de otras Y ahora, ah empecé a tragarme con alguna empresa que no les pedí que me siga, así que va No te esperan que yo borre mi, que borre ese video, muy bien, adiós